bienvenido a profesional dj bienvenido a nuestros sorteos son sorteos donde los que dejáis vuestras reseñas en facebook trust pilot google tenéis opción de ganar premios realmente interesantes estamos en el sorteo de las reseñas que habéis dejado en trust pilot donde sorteamos un curso online de dj profesional unos auriculares pioneer dj y una camiseta pro dj y pioneer dj entre todos los que habéis dejado vuestra reseña en trust pilot queremos agradeceros por supuesto a todos los que habéis participado y dejado esas palabras de apoyo a profesional dj que habéis dejado vuestra reseña en trust pilot desde aquí muchísimas gracias bueno pues vamos a la acción de nuestra plataforma de sorteo hemos puesto todos los nombres de los que habéis dejado desde siempre una reseña en trust pilot y la hemos actualizado con las últimas reseñas vamos a poner la los nombres hacia arriba vamos aquí a buscar y nos vamos aquí con todos los nombres que están ya puestos aquí vamos a poner un premio con tres regalos y haremos un 321 y suerte a todas y a todos 321 pues el ganador felicidades mario siempre recomendamos que dejéis también un apellido pero bueno contactaremos contigo mario felicidades ponte en contacto con el equipo de profesional dj a la dirección de correo electrónico info arroba profesional dj punto es y te avisaremos de cómo podrás canjear este premio este estos tres regalos de este premio gracias a tu reseña que has dejado en trust pilot desde aquí muchísimas felicidades en hora buena mario y ahora atentos porque entre todas las reseñas que dejéis en google pues vamos a sortear un curso online de dj profesional también unos auriculares pioner dj y una camiseta pro dj y pioner dj tienes tiempo hasta el 31 de mayo a principios de junio haremos el sorteo desde todo el equipo de profesional dj enhorabuena mario por tu premio y gracias a todos por participar nos reencontramos en el próximo sorteo aquí en profesional dj punto es